Ay, me ojo de mierda Me trago en la de... Me trago en la de... Me trago en la de... ¿Por qué me decís maricón negro esclavo? Calmate porque no tengo que comer la concha de tu hermana Están todos... Hay nueve personas puteándome Jajajaja It's your time bro Let's go, motherfucker Matalo, me estáis fuciendo, pastitos Oh my god Dios Era para la foto Ya no puedo Destrabe un logro antes de entrar ¿Un logro? Esperar por 3 días hasta que se abra esta mierda No, pero no me había bombado Hay una pedia ahí por ahí No va a ir a grabar Concha de wiki Através de la pared Uno más boludo que el otro Puy que dónde quedó el C4 Uno más boludo que el otro está saltando a container ¡Suscríbete! Yo solo quería ser popular Boludo de rampa pasamos como si nada Bueno vamos a rampa Vamos a todos juntos a rampa y también tiene que encontrar Pero vamos a todos juntos, porque siempre nos... Ahí parece un paquete de galletitas Todos surtidos Vamos a hacer la FD Chau Buena idea Concha de hito romano Hay una abajo también Me trabó la de esto boludo Me trabó la de esto ¿Qué onda? Me trabó la de esto 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 Y no me trabó la de esto Y no me trabó la de esto No no el video de este No el video de este No el video de este Lo de este es más bien ¿Qué onda? Antes que lo hace Esto no hace nada no? Corre 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 Pasidae los hijos de puta Come de la puta, come de la, come de la puta Secreto Secreto Secreto, 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 está mirando Queda el fuego, que se queme Este es una Zona It was at this moment that Nathan null Go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!